Bueno, antes que nada, bienvenido a Zona Libre, Gastón, y es una parte importante mexicana que tú la conoces, que no es del PAN, pero te gustaría ser por el PAN. Sí, absolutamente, absolutamente. Me encantaría que el PAN pudiera escoger un perfil como el que estoy ofreciendo, que fuera, sí, en coalición o en alianza. El tema de la alianza es un tema muy rico, no es blanco y negro, no hay muy buenas razones a favor y en contra de la alianza. Desde la perspectiva que comentaba Eugenio ahora en la mañana, que yo también me tengo a escuchar, creo que él tiene razón. Sin embargo, esa perspectiva considera que las expresiones, las experiencias de los otros estados han sido de candidatos de otros partidos, que, digamos, por falta de una mejor expresión, el PAN se suma a esa marca. Que alguien pueda ser un buen candidato, pero que también pueda ganar y ser un buen gobernante. Se puede ser un buen candidato y un mal gobernante, se puede ser un mal candidato y un buen gobernante. Aquí todos los partidos tienen el reto de poder y tener que escoger a los dos. El PAN, y es el caso de los demás partidos, pero yo lo especificante por el PAN, a quien he representado y con mucho honor y con mucho orgullo y con mucho agradecimiento, tiene que decir quién es el que vamos a mandar, que nos genere más confianza con los ciudadanos. Que de cara los ciudadanos tenga un puente que haya construido y que pueda fortalecer para que genere la confianza necesaria, no solo para generar votos, sino para generar un mejor gobierno, un mejor Baja California. ¿Y cuáles serían las propuestas, las cinco ejes, digamos, que manejarían? Uno, propondría que es una trayectoria de 30 años en las organizaciones de la sociedad civil, 12 años en el sector público, con una experiencia, una capacidad, una congruencia, y es como si yo les estuviera entregando una especie de currículo a su consideración. Yo no hablo ni bien ni mal de lo que está en el currículo, entonces habría que valorar eso. Dos, tendido como tres principios, regresar a lo fundamental, principios de respeto, de valores democráticos, de las motivos. No digo que yo los tenga, pero eso es lo que debemos inspirar y proponer. Una propuesta, tres, cuatro, una propuesta innovadora, una propuesta que emane de los ciudadanos, que reconozca que los ciudadanos son los que mandan. Y por último, aunque admito que se escucha un poquito romántico o cursi, pues la verdad es que hay mucho cariño por nuestro Estado. Hay mucho querer y amor, producto de, pues, que nos ha dado a muchos, muchas cosas. Entonces, yo no milito formalmente en el PAN, pero cuando me invitó el PAN, y también me invitaron a otros dos partidos, escogí el PAN, acepté la invitación del PAN porque me siento más identificado con el PAN. Ahora, eso no me hace a mí antiperredista, ni antipanista, ni antipriista, ni antinar, porque yo creo que hay gente muy valiosa en todos los partidos, hay gente deplorable en todos los partidos, y tenemos que construir a partir del reconocimiento de que no tenemos ninguno en nosotros, la verdad, pero que todos estamos buscándola. Y entonces, pues, eso fue mi experiencia en el Congreso, el poder construir acuerdos, puentes y buenas relaciones de trabajo con periodistas, con periodistas y con partidos. Pero es va a ser difícil, ¿no? Porque internamente, bueno, el Partido de Acción Nacional, yo creo que como nunca antes había tenido tantos tiradores. Así es, hasta ahorita por lo menos cuantos, siete u ocho más, digamos, en un primer bloque, y digo el vacilar, más el segundo bloque que se llegue a acumular. Y entonces, pues, el partido tendrá que decidir entre sus perfiles cuál puede ser más atractivo, de nuevo, para la sociedad. ¿Cuántos panistas hay, perdón, y yo creo que tome que sí, que tienen credenciales PAN y son todos menos PAN? Y PRIistas y periodistas, si los que tú quieras. ¿Y cuántos no hay, cuántos no hay, que no tienen credenciales, que son todo y absolutamente? Eso es lo que yo aspiro. Ser, en mis actos, más panista, en términos de su ideología y de su moralismo.